Música Creo que a mi gente de Youtube estamos aquí Engrasado, en Bassetball 9 En la serie de suscriptores En el episodio número 3 Como ven los titulares, los bateadores titulares Ya están llenos Tengo varios suscriptores que me comentaron Ahí en el video pasado Que lo voy a poner también Y mirenlo ahí El equipo Suscriptores nuevos Ahí en el canal Pero Estamos jugando un partido que está en la sexta Entrada En la cual varios suscriptores notan El manchal está con un fly A la fin Ya tú sabes Si tú quieres aparecer en la serie Suscríbete Dale like Y comenta Eso es lo único que tú tienes que hacer Para estar engrasado con nosotros Durísimo Chulantamiento Strike Si Pero así Si El rol de Leo Rimmick Leo Rimmick Hace su primer error Del año Laichito La boca Michael el mancha Le pica la pelota Termino de Lilling Vamos a ver si hacemos carrera Con Néstor Néstor Vamos Vamos Vengo yo La super estrella Oro 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 Vale Oro Bueno, retiramos de uno, dos y tres en el séptimo, si eres del séptimo. Viene ya seis sosa. Me cayó un chingo porque el sonido está como muy alto. Lo voy a tener que bajar. Batazo profundo por el central. Va a ser un extra base. Lo van a cazar en techeras. Mira, mira cómo lo van a cazar. José Contreras. Ahí sí, ahí sí, porque ellos no tienen brazos. Leo, Leo Rimmitt. Vamos a sacar el lanchador de cinco picheos. Mira, no me percate. Bueno, fue un suicidio. Bueno, para sí, no. Muy bien. Paón. Paón que parece el faraón. No hemos tenido suerte. Hemos hecho dos carreras en este gameplay. Vamos a traer a nuestro cerrador. Tiene un parquechón. Llevado al montrón. El montrón. Abusador. Ampaya. Establequenín. Ganamos el juego. Dos carreras por una. victoria. O sea, va a ser la miniatura que está muy parada. Un emblema. Bien. Yo quiero un emblema nuevo. Llevamos al nivel cuatro. Los jugadores de prueba. Pero yo voy a hacer lo siguiente. Como los jugadores de prueba son personalizados. Segunda base. Entonces lo que hacemos es un jugador de prueba. Esos son los primeros jugadores que te dan. Son como cinco juegos. Entonces después seguimos con los de los suscriptores. Pero vamos a jugar un partido que ustedes saben que es seleccionar todo y recuperar. Ya. Como los old boys nos toca jugar que le tenemos que ganar. resumen. Gol. 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 Yo le estoy dando bien a la pelota. Ya no estamos teniendo suerte. Mmm. El jugador de prueba. En la pelota. En la pelota. Gol. MS Raúl está caliente Michael, tú no tienes suerte Michael Doble play Play al Ray tranquilo, tranquilo El debutante también González, este va a estar por dos salidas y el otro por cinco Juego Posee el hit Vamos Leo, Leo Rímits Se vira, se vira, no se vire Vamos Brandy Mierda, para doble play Paul, Néstor el gordo Yo no sé su físico, en verdad El de toditos, de los suscriptores, obviamente Entonces no se sientan Como de dos o tres, yo lo conozco Son amigos personales Pero yo no tengo mucho dinero ahora mismo La saqué Que palo Honronazo De Astacio Play Del mejor de las bestias MC Raúl, otro que está caliente Tiene un flow, ese bateador Se llama, su apellido es Calcio Se llama, su apellido es Calcio Tercera, primera Bang Almanchal El almanchal El almanchal Vallo Michael Play Que error acaba de ser hecho de todo Como lo hizo Leo Y viene a batir Leo New remix Este es el remix El remix El remix Cayó mal Cayó mal Cayó el remix Ahora viene el Faraón Cae en manos de Jerusalén Buen ¡Suscríbete! 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 ¡Aú! 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 ¡Todo ese apagón! ¡Aú! ¡Oúú! ¡Aúú! ¡Aúúú! ¡Aúúú! ¡Aúúúú! ¡Aúúúúúú! ¡Gracias! 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 ¡Aussi! ¡Aan! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Guelo, el rey! ¡Tieke alto! ¡Guelo, el rey! ¡Guelo, el rey! ¡Guelo, el rey! ¡Abo! ¡Abo! ¡Aúl! ¡Aúl! ¡Uráí! ¡Suscríbete! 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 ¡Aúl! ¡Aúl! ¡Túライ! ¡Aúl! 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 y 6 y 7 y permitimos 2 hit la sacamos con mi jugador tenemos un billete de reclutamiento mi gente de aquí el video de hoy espero que te haya gustado dale like, comenta y compártelo si quieres en esta serie comenta y ya bye